Ven conmigo, ven conmigo, baby 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 Esto es la ocasión, tengo listo el corazón ¿Quién es tú? Ya la oferta comenzó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amor y de celebración Junto tú y yo, hasta que ilumine el sol Escúchame, solamente tú Acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi grande ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Solo tú Tienes mi corazón Desde el día en que te vi Ven conmigo, ven conmigo, baby Eso, eso, amo, amor Tienes mi corazón De emoción Cuando no me sentí, nunca me voy Ven hoy, por favor El destino ya no señó Escúchame, solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby No me hagas esperar Contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Amor Solamente tú Tu amor me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú Amor No me hagas esperar Contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú